Pueblo que me vio partir Calles que guiaron mis pasos A un camino diferente Donde a mucha gente Ya no volví a ver Pueblo que sigues ahí Mas tus calles han cambiado Mis amigos se han marchado Mi madre ha llorado Desde que partí No dejes que me vayas solo Déjame llevar conmigo Mis juegos y amigos que dejé aquí No dejes que Llore mi alma Por esos ojos bonitos Que sonríen tristes Si me ven para ti Pueblo yo no sé si tú Me olvidaste de mi espacio Que solamente mi madre guarde mis recuerdos En su corazón Años Que no volverán Que se llevan mis anhelos Que se van volviendo dueños De mis propios sueños De mi propio ser No dejes que me vayas solo Déjame llevar conmigo Déjame llevar conmigo Mis juegos y amigos que dejé aquí No dejes que Llore mi alma Por esos ojos bonitos Que sonríen tristes Si me ven para ti No dejes que Me vayas solo Me vayas solo Déjame llevar conmigo Mis juegos de niño Que dejé aquí No dejes que Llore mi alma Por esos ojos bonitos Que sonríen tristes Si me ven para ti No dejes que No dejes que